Estamos el día de hoy reactivando la mesa de trabajo con los presidentes de Junta de Vecinos de las zonas afectadas con polimetales. Estamos reanudando todo el trabajo anterior que se ha realizado para continuar entregando ayuda a las familias que están afectadas con esta situación. El día de hoy hemos dado inicio a la primera reunión de este año y estamos entregando por parte del Servicio de Salud a través del Centro de Salud Ambiental un balance de todas las prestaciones que se han realizado, de los beneficios que tienen. Y también por parte de la Seremia de Salud le estamos proponiendo, por ejemplo, la implementación de huertos de medicina alternativa a través del cultivo y utilización de plantas medicinales. Así que estamos muy contentos por la reactivación de esta mesa de trabajo que el avance en esta pandemia, en el plan Paso a Paso, no ha permitido juntarnos de forma presencial. Recordar que el día de hoy en la región nos encontramos en la fase 4, que tenemos sobre un 82% de vacunación de personas con el esquema de vacunación completa. Y además que también esto nos ha permitido extender el horario de inicio del toque de queda. Así que con todo esto estamos reactivando las funciones de la Seremia de Salud, todos los programas que han quedado atrás a causa de esta pandemia. Y la invitación es a la gente a participar, también aprovechando, ya se está terminando el mes de agosto, el mes del corazón, a realizar actividad física, realizar actividad al aire libre. Todos los que nos permite estar en fase 4, pero siempre cumpliendo las medidas de autocuidado que nos van a permitir mantenernos y no retroceder. Como son el uso permanente de la mascarilla, el frecuente lavado de manos y mantener el distanciamiento social. Así como también respetar los aforos establecidos para poder seguir luchando contra esta pandemia.